Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video ya Bienvenidos a un nuevo video de este, Pokémon Verde Baja Trolloc Y si visteis el capítulo anterior, acabamos justamente aquí Y a ver, eh, tengo que quitar, tengo que quitarme a, coño, a, coño A Brian, porque está muerto y lo tengo aquí, porque ayer no lo saqué Se me olvidó sacarlo A ver, dejar Pokémon, Brian, que está muerto, ahí está Tenemos a Mr. Mime, madre mía, tío, vaya, vaya mierda, vaya basura Bueno, a ver, en este video, ¿qué pienso hacer? Pelear contra Yobari, intentar no morir Intentar no morir y, y, por favor, rezar, rezar Oye, man, ¿qué haces por aquí? Están todos tus Pokémon debilitados, menos mal, pero yo puedo hacer que se debilite también Es Loki, venga, a ver Vale, salimos con Goose, que está a nivel 38, madre mía Eh, creo que un bomba huevo, ¿a cuánto la puede dar? ¿Cuánto daño le podemos hacer? ¡Oh! ¡Toma! Está súper leveleado, eh, demasiado Nido King Ojo cuidado, eh Ojo cuidado, martillazo A la puta, hostia Goose 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 Se me quema Bomba huevo Venga, muere, puto Garden War Chupa vidas Para recuperar un poquito de vida ahí, hermoso Arre Bueno Bueno Bomba huevo A la mierda ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! Tengo que cambiar, eh Tengo que cambiar Voy, voy, voy No, 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 no Joder, tío Me cago en su madre A ver, poder pasado ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡Ataqueala! ¡Hola! Con el crítico Poder pasado ¡Muere ¡Muere! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Suda huevos! ¡Suda huevos! Arraigo Tengo que curarme, tío Golpe ¿O no? ¡Aaah! ¡Crítico! ¡Crítico! ¡Mátalo! ¡Suda huevos! mochila se acabo la serie se acabo se acabo se acabo hemos muerto nada me quedo sin equipo y sin vidas pues nada se acabo se acabado muy muy dificil cuanto llevo? llevo una mierda de duracion flipo flipo serio flipando pues pues nada ya lo dejo aqui porque no puede ser no puede ser pues nada nos vemos en el siguiente video no se que subir porque no tenia planeado morir morir hoy la verdad pensaba que con wu se iba a pasarlo mas o menos pero no asi que nada lo dejo aqui espero que os haya gustado recordar que en el canal estoy subiendo tambien video de reacciones estoy subiendo batman y tengo pensado subir un nuevo juego un nuevo titulo que es agüita de la buena y no nos vemos en el siguiente video un abrazo y de verdad una putada pero bueno ha sido muy dificil y nos vemos en el siguiente video un abrazo chao